A mí ya no me da la gana Que te empapes de mi cuerpo de ser tuya cuando quieras A mí hoy no me da la gana Que me uses y que abuses mi amor como si nada A mí ya no me da la gana Que me exhibas cuando quieras sentirme una cualquiera A mí hoy no me da la gana De esperar por tu llamada Y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida la mitad Me cansé de ser la otra Lo siento Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida la mitad Sonora Tropicana Ay Hoy Ya no me dueles nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy 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 No siento la vergüenza De gritarle a todo el mundo Que viví enamorada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos y llorar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida la mitad Perdón Nuestro No va más Ay Qué sabor Hay Hay Qué sabor Hay Gracias por ver el video